¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis revelan el último vídeo de Liam Payne antes de morir porque lo último que teníamos era la última imagen antes de subir desde el lobby hacia su habitación una hora antes, pero tenemos un vídeo de hace tres horas antes y tenemos también el motivo real de su fallecimiento. Así que si os parece vamos a ver información del 13 que es el programa argentino que como sabéis ha pillado en Argentina, allí está entusiasmando el tema para saber porque al final ha pegado de lleno y todos los días tienen alguna información al respecto y quieren saber qué ha sucedido, cómo ha sucedido y que se esclarezca lo antes posible. Que seguramente al final sea que estaba hasta arriba, hasta las cejas de todo y el chico dijo pues ya está, estoy hasta arriba, empecé a romper cosas, se fue a la habitación, fuera de la habitación al balcón, quiso coger aire y seguramente se caería. Pero es verdad que hay muchas cosas que, muchos indicios que nos hacen al menos pensar oye, que ha podido alguien ayudar o intervenir a que esto sucediera. Puede ser. Vamos a ver, desde el 13 como os decía están hablando mucho de este tema y vamos a ver cuál es la última hora de Liam Payne. 8 de la mañana, 14 minutos. Ampliamos uno de estos títulos que tienen que ver con estas imágenes de seguridad que muestran a un empleado del hotel donde estaba Liam Payne. Dándole algo, es la pregunta. Se la vamos a hacer a Rodrigo Alegre. Rodrigo, buen día. Rodrigo, Nacho. Estamos hablando obviamente de lo que el vídeo que... Oye, que a mí me parece una cosa, ¿eh? Yo cuando veo al chico este del hotel como que le da... Dicen que es como que le da algo, ¿no? Lo veo por cuadra mejor. Dicen que es como que le da algo, como que le estuviera vendiendo tupefaciente. A mí me da la sensación, sinceramente, de que a lo mejor simplemente le está chocando la mano. ¿Vale? Que lo está saludando. Eh, Liam, ¿qué tal? Oye, ¿te puedo dar la mano? O sea, que es que a lo mejor estamos aquí con este vídeo como si le estuviera vendiendo algo y solamente le está chocando la mano y lo está saludando en el pasillo, ¿no? Lo que se conoció en las últimas horas, así es, sobre Liam Payne, es una imagen donde se lo ve a él con uno de los imputados, que es una persona que trabajaba en el hotel, Ezequiel Pereira. La justicia le está imputando a él la facilitación de droga porque en la secuencia que estás viendo, Nacho, hay dos personas más que están ahí que declararon que lo que le entregó a Liam Payne era droga, más ni menos que cocaína, por lo menos eso es lo que le contaron ellos. Recordemos que... Vale, vale, otra cosa es que los testigos digan que lo han visto. Si hay testigos que dicen que lo han visto, pero que a mí el vídeo en sí solamente no me dice nada. El vídeo yo no veo nada claro. ¿Vale? O sea, para mí no es revelador. Otra cosa es que el testimonio de los dos testigos también del hotel digan, sí, sí, el chico, o sea, el compañero de este chico de Plata Hotel de 20 años le estaba vendiendo INA. Perfecto, me callo. Por la muerte de Liam Payne hay tres personas imputadas. Una es este chico que te digo, Ezequiel Pereira. El otro es Roger Nores, una especie de manager que tenía Liam Payne, que se sabe ahora de la investigación, Nacho, que Liam Payne había venido a la Argentina en pos de conseguir una visa norteamericana para trabajar allí, porque la que tenía él, no sabemos bien, o por lo menos la justicia no tiene claro si se la habían revocado o se la habían suspendido, y había hecho unas horas antes en el hospital británico de la ciudad... Ahora vamos a hablar del motivo por el cual él estaba en Argentina, ¿vale? En el siguiente vídeo, en el siguiente corte, porque realmente es como... Bueno, realmente él estaba allí para un concierto para ver a un excompañero, ¿no? Tengo entendido, pero aparte estaba para conseguir la visa para entrar en Estados Unidos, ¿no? Para ese ser. En la ciudad de Buenos Aires, un examen psicofísico, donde un psiquiatra dijo que lo notaba bien, y donde el psiquiatra cuenta que no había consumido... que él contaba que no consumía drogas y que solamente no consumía alcohol, y donde le habían hecho una extracción de sangre. Delante de Liam Payne estaba el psiquiatra, y este manager, Roger Nores, que según contan en la causa judicial, manejaba desde la plata hasta las tarjetas de crédito y de débito de Liam Payne. Básicamente Liam Payne ni siquiera conocía sus claves para retirar dinero, ni las administraba. Bueno, lo que dice la justicia es que estas dos personas y una persona más, lo que hacían eran suministrarles estupefacientes, y al mismo tiempo lo tenían, sobre todo su manager, lo tenían en una situación de reducción o abandono, porque, lo cuentan también algunos de los empleados del hotel, cada vez que algo había que pagar, o que necesitaba plata, Liam Payne le pedía al hotel, y tenían que llamar a Roger Nores. Rodri, ¿y esto se tramita en la Argentina y hay conexión con la familia? Porque es un caso que trasciende eventualmente el viaje que tuvo acá en nuestro país, donde por supuesto se da este desenlace fatal. Una fuente de la administración me decía que el padre declaró dos veces, la última vez casi tres horas y media, y contaba que él no tenía contacto con su hijo, porque la única manera de hablar con su hijo era a través de Roger Nores, la persona que, repito, está imputado en la causa, lo está defendiendo uno de los estudios más importantes de la República Argentina, y ni siquiera tenía vínculo su familia con él, sino era a través de este administrador, que, repito, surge ahora esto, que estaba tramitando a través de la embajada una visa para poder seguir trabajando y viviendo con su novia. Bueno, no sé qué os parecen las imágenes, ya os digo, a lo mejor esta imagen que se ha filtrado no es en la que estaba vendiendo la estupefaciente, pero sí, pero sí puede ser, puede ser, puede ser realmente que, aunque no fuera en la que estaba vendiendo, realmente hay dos testigos que dicen que vieron como el chico del empleado de 20 años le vendía estupefaciente, ¿vale? Pero a mí, en este vídeo en concreto, yo ahí no veo nada, veo como que le choca la mano, ahí no veo, ahí insistiendo varias veces, sí, toma, 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 no sé. Oye, si le han hecho genial así, que a la hora de chocarse la mano, uno le ha pasado la INA, mientras que al otro le pasaban los billetes, pues mira, me callo, pero no me parece, ¿no? No es un vídeo revelador, como lo pintaba. En la Florida, y que en principio era más sencillo hacer la vista desde aquí, de hecho, inicialmente el 1 de octubre se hospeda en el Four Seasons de la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que digo está en el expediente judicial, digamos, sale, surge de ahí, que lo tenemos, y de ahí pasa al hotel de Palermo, previo, obviamente, a un fin de semana, en la zona de campo, y estar con su novia. Clarísimo. Bueno, esto con respecto, a ese vídeo que han filtrado. Vamos con el verdadero motivo de la visita de Liam Payne a la Argentina y cómo está relacionado con su muerte. Bueno, en teoría, aparte del visado, estuvo por un concierto de un excompañero de One Direction, ¿no? Tenemos entendido, no sabemos si hay un tercer motivo oculto. Vamos a verlo. Digo Liam Payne. También por el 13. O te lo digo, Nacho. Liam Payne, hay una investigación... ¿Sabemos contar a la gente quién es? Porque debe haber alguna señora, señor colgado como yo. Liam Payne es el ex integrante de una banda que se llamó One Direction, banda de la cual, por ejemplo, salió Harry Styles, entre otros. Una banda como si fuese los Backstreet Boys, pero el Reino Unido. Liam Payne amaba a la Argentina. Y viene justo acá, y viene a morir acá. ¿Sabes qué estaba haciendo Liam Payne? Sí, sí, o sea, lo que habló con las fans que una hora antes de fallecer decían que sí, que le encantaba Argentina, que se quería comprar una casa en un campo allí, en Argentina, que le encantaba. En fin, una pena, ¿no? O sea, es que tenía pensamientos de futuro, ¿no? Lo más curioso de todo esto. Pero justo... ¿Sabes qué estaba haciendo Liam Payne acá? ¿Qué estaba haciendo? Estaba tramitando una visa. ¿Ah, sí? Porque estaba tramitando la visa para los Estados Unidos. De hecho, el mismo día que él después termina fatal, termina muriendo, había ido a ver a un médico del hospital británico, acá en Argentina, certificando también que él no estaba consumiendo sustancias, porque tenía que también esto aplicarlo para poder conseguir la visa. Pensaba que, de hecho, la información que él tenía es que iba a poder conseguir una... renovar la visa para los Estados Unidos de manera más fácil acá, siendo el trámite en la embajada aquí de los Estados Unidos. Fijaros, ¿eh? Se hubiera metido en un lío, porque realmente una persona que entra a los Estados Unidos y miente en lo que sea, da igual, ¿eh? Da igual que sea en estupefaciente, en que hayas tenido algún delito contra no sé qué. O sea, todo lo que sea mentir en... Cuando haces el visado, que te hacen una serie de preguntas, te puede conllevar la deportación como mínimo. Como mínimo. Y ahí se podía complicar porque, claro, no poder entrar en los Estados Unidos, siendo una persona que puede ir a galas, a eventos e incluso a gira, a conciertos, entiendo que es muy jodido para él. Estados Unidos en Argentina y poder seguir a la Florida... Pero Nachito vino a ver a sus amigos y después se quedó más tiempo. Porque estuvo de paso, estuvo visitando, estuvo viendo algunos shows, estuvo visitando a colegas... De paso justo coincido. Sí, sí, sí. Después se quedó. Su mujer se fue. Sí, se fue antes. De hecho, él estaba hospedado en otro hotel donde lo echaron. Por eso va a Casa Sur, a Palermo, donde termina esta tragedia. En el otro hotel es donde estuvo Brian, el chico este, ¿no? Bueno, en fin, mi gente. Esto con respecto a Liam Payne, la última hora, ¿vale? Estaré al tanto de cualquier novedad. Mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.